¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal de YouTube. Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy tenemos un nuevo tutorial para ti. Te voy a enseñar cómo solicitar la devolución por un pago en exceso o un pago indebido hecho a Sunat. Estamos en la página de Sunat. Deslizamos. Operaciones en línea. Mis trámites y consultas. Ingresamos. Aquí en esa parte buscamos el formulario 1649. Registro de solicitud de devolución. Ingresamos. Seleccionamos devolución, pago indebido o en exceso. Buscamos el tributo correspondiente, el periodo, el formulario que sustenta y aquí el número de orden. ¿De dónde sale? De la declaración que has presentado. Aquí está. Número de orden. Pegamos. Ubicamos bien los datos. Continuar. Ahí nos aparece. Se prioriza la atención de las solicitudes de devolución presentadas con la modalidad de abono en cuenta. Para lo cual debes seleccionar como forma de devolución abono en cuenta y digitar su CCI. Tengo otro video que también está en la descripción de este video. Cómo registrar tu CCI en Sunat. Aceptar. Y llenamos los datos que nos solicitan. Forma de devolución. Dejamos sabón en cuenta. El CCI. Correcto. Ingresamos los datos que nos solicita. Y adicional a ello, anexamos el archivo que sustenta ese pago. Y aquí está el descrito del fundamento que nos sale automáticamente. Identificado con RUC. Solicito la devolución del tributo correspondiente al periodo tal por el importe tal. Presentar. ¿Está seguro? Sí. Y aquí está la constancia de presentación de la devolución. Guardas tu documento. Y aquí, en la parte de devoluciones, más abajo nos da la opción consulta de medios de pago por devoluciones. También podemos consultar por el número de solicitud presentada. Y vamos a hacerle el respectivo seguimiento. Damos consultar. Y aquí nos sale. El número de orden. Devolución de pago indebido. El periodo. Y el resultado pendiente de atención porque recién lo hemos presentado. Muy bien amigos, eso es todo. No olvides suscribirte al canal. Compartir el video. Que próximamente estaremos con más para todos ustedes. Hasta pronto.